Hola, ¿cómo están? Dios quiera sus corazones estén gustosos de estar experimentando la preparación de Adviento, la preparación de nuestros corazones para esta Navidad. Soy Lidia Bárbara Adame Mendoza, servidora de la Parroquia Santa María Magdalena en Corona, California, diócesis de San Bernardino. Hoy es jueves 5 de diciembre, primera semana del tiempo de Adviento. Compartamos la Palabra de Dios. La primera lectura es del profeta Isaías 26, del 1 al 6. En esta lectura nos pide el profeta Isaías que abramos las puertas para que pase el pueblo justo, el que se mantiene fiel a Dios. En estos tiempos de preparación se nos pide que nos mantengamos fieles a Dios para no distraernos de las atracciones efímeras, transitorias de la temporada. El Evangelio de hoy es de Mateo 7, 21, 24 al 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Yo sé que ya todos han escuchado este Evangelio y también alguna reflexión sobre él, pero vamos a repasarlo. ¿Cómo estamos construyendo nuestra casa? Ya saben que en realidad no se trata de una casa física, sino de la habitación interna, la que guardamos aquí, la que día a día preparamos para resguardar la palabra de Dios, su mensaje y su enseñanza. También debemos estar seguros de que esta casa tenga unas buenas ventanas, para que por ellas se asome lo que está adentro de nuestra casa. Dejemos que por cada ventana se asome un aspecto de vivencia testífica de la presencia de Dios. Que se asome la alegría que irradía el amor de Dios. Que se asome la humildad como Dios quiere que nos tratemos unos a los otros. Que se asome la comprensión con la que Dios quiere que lo representemos. Y así que cada ventana que tenga nuestra casa dé evidencia de que esta casa existe para Dios. El Evangelio termina con esto. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Nuestra casa debe de estar enraizada en los fundamentos de Dios. Oremos. Padre bueno, te rogamos para que en cada día que nos amanece, encontremos materiales precisos para edificar una casa. que busquemos elementos que tú nos das, que con tu gracia y poder tengamos una grata habitación al final de nuestro día. Gracias por tus bondades, por tus palabras de esperanza y reflexión. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos perdón y misericordia, que la esperanza persista en cada corazón. Amén. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!